A 25 años del estreno de la película Danzón, su protagonista María Rojo consideró que esta cinta fue un parteaguas para la industria cinematográfica mexicana. México tenía más de una decena de años de no participar en el Festival de Cannes, porque el Festival de Cannes no es como otros festivales que mandan la película, el festival viene y escoge la película. Entonces con la película de María y Berta Navarro, llegamos a Cannes después de 10 años que no presentaba el cine nacional, películas. Y luego, bueno, es una película que sí está en el imaginario de la gente. La cinta de Beatriz y María Novaro fue enfocada al público femenino, sin embargo la historia conquistó a mujeres y hombres por igual. Danzón permanece en el recuerdo del público y se ha colocado como símbolo de la cultura popular mexicana porque es una buena película. Las buenas películas perduran, las buenas películas se quedan en la mente de las gentes. Nadie olvidará el vestido rojo por los muelles de Veracruz, ahí con el soneto de Villurrutia. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Enrique Romero. Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!